¡Feliz Navidad con el Gordo del Telebingo Triple! El viernes 24 de Diciembre, por número de cartón te regalamos una impresionante Mizubishi Sabana, una fabulosa Chevrolet S10 cero kilómetro, dos maravillosas casas a estrenar, dos Chevrolet Ágile y muchos premios más! Nuestros pozos están en 1.700 millones. 300 millones, sale o sale en la tercera jugada. ¡Telebingo Triple! ¡Mucha plata, mucha alegría!